La Federación Almeriense de Fútbol inaugurará oficialmente el curso de técnico deportivo en sus niveles 1 y 2 para la temporada 2011-2012, el lunes día 21 de noviembre a las 19.45 en la nueva Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Vícar. El acto de apertura contará con la presencia del entrenador de la Almería, Lucas Alcaraz, que participará en una charla-coloquio con los alumnos. Junto a las autoridades académicas y deportivas, entre las que asistirá el presidente delegado de la Federación Almeriense de Fútbol, José Martín Doblado, para proceder a la inauguración oficial de los cursos en la provincia de Almería. El acto también contará con la presencia del alcalde de Vícar, Antonio Bonilla. Entre los alumnos hay una gran cantidad de futbolistas y azufutbolistas de primera, segunda, segunda B y tercera división, como José Ortiz Bernal, Arón Níguez, Pablo Pallares, Esteban Navarro, entre otros.